Me encantan estas historias de éxito, de gente que incluso viene de orígenes de pobreza y en una generación cambió todo lo que podía hacer con emprendimientos con propósito. Hoy en Marcas que Impactan vamos a ver otra de las historias del sueño ecuatoriano, la de un contador que se quedó sin camello, le despidieron de su empresa y que fundó una de las empresas más representativas de muebles del Ecuador que hoy está exportando al mundo. Hoy en Marcas que Impactan, la historia de Colineal. Bueno y estamos con Roberto Maldonado, Roberto es el fundador de Colineal y hemos venido, antes de ir a todas las cosas espectaculares que uno normalmente ve en Quito, en Guayaquil, en Cuenca, en Panamá. Vamos a conocer el primer taller donde nació todo y hemos venido aquí. Estamos en la calle Mariano Cueva, cuéntenos Roberto, ¿cómo empezó Colineal en este lugar? Mi papá era el dueño del taller, un artista, un carpintero y como lo iba tan mal, muy jodido económicamente, yo decidí ayudarles a ellos. En este taller, ¿cómo funcionaba la cosa? En el fondo había unas cuatro máquinas, cuatro o cinco obreros, ellos hacían camas para revender a otros talleres. ¿Cuántos hermanos eran ustedes? Ocho hermanos. Oye, que su papá tenía harta plata para mantener ocho guaguas. Harta plata para gastar, no tenía los ingresos. Problema económico siempre, siempre le botaban del lugar donde estaba, tenía que arrendar a otro local, no pagaba el arriendo. ¿En qué punto usted decide, voy a meterme al negocio y ayudarle a papá? A mí me botaron del trabajo a los ocho días de haberme casado. ¿Qué sabía? Me pedía a mi padre que le ayude, así que nos encontramos casi el hambre con la necesidad. Pero creo que yo vi en la habilidad de mi papá una oportunidad. Y le propuse, voy a poner un almacén de muebles para vender sus muebles. Mi papá decía, tú estás loco, yo no creo que tú puedas manejar esto. Mi papá me apoyó en ese asunto, me dijo que ya de acuerdo, ok. Y dejó en manos de ese taller incipiente que vemos aquí, me dejó en mis manos. Yo creo que es la parte más valiosa que uno puede tener, que tu papá te crea en ti. Normalmente los papás no creemos en los hijos. Anda vos que crees. Zafa de aquí. Zafa de aquí. ¿Y esa primera tienda, dónde la puso? La pusimos ya aquí a unas 4 o 5 cuadras más arriba. Vamos, vamos a venir viendo. Roberto, ¿y dentro de esto usted de emprende, trabajaba y estudiaba al mismo tiempo? Claro. Yo decidí estudiar Administración de Empresas. ¿Qué dijo? Leonardo. ¿Cómo estás? Ah, usted también era del barrio. Claro, del barrio. Pero este era con pitucos, pues. Este era más lejos. Pero este eran pitucos. De los anillados. Anillados. Leonardo era el vicerector del colegio Borja. Cuando yo ya hice colinial también estaba estudiando. Yo me matriculé en la universidad. Eso fue una gran ventaja para mí porque iba estudiando y al mismo tiempo practicando. Roberto es además como presidente de la Cámara de Industrias, Producción y Empleo de Cuenca. La Cámara apoya mucho la formación dual, que es este sistema alemán. Es decir, que usted hace 50 años ya estaba en formación dual criolla. Yo fundé la formación dual conmigo mismo. Ah, buenazo. Estamos por los barrios de Roberto. Aquí estamos yendo a conocer la primera tienda que se puso. ¿Cómo así vieron acá este tema, Roberto? Al siguiente día, una visita de mi papá y de conversar con un amigo, decidimos tienda de muebles. Y al siguiente día empezamos a recorrer y había una tienda que se hacía rienda. Esta de aquí, una casa del señor Zamanier, una tienda grande. Y aquí abrimos nuestro primer almacén. Adornados con los regalos que nos dieron a nosotros en nuestra boda. Tan bonito, tan lindo. Y coincidió justamente con la pasada del niño viajero. Había gente también que quería alquilarnos a nosotros las cobijas que habíamos puesto en los dormitorios para ponerle los caballos. Y el local es este. El local es este. Estoy grabando yo, no se fijaran, estoy tembleque. Es este. Y usted estaba al lado de la borda de los sándwiches. Nos divertíamos nosotros. ¿Y si se pegaban sándwiches por viernes? Claro, por lo regular nos comíamos casi, siempre consumíamos eso. Así como el Andrés Durán, el pitis, le revivió al pitis. Hay que ver cómo le revivimos a la borda de los sándwiches. No puede ser que Cuenca se quede sin ese sándwich. Bueno y Roberto, de ahí usted estuvo en ese local y de ahí ¿cuál fue su evolución en locales? Un día llegó el doctor Alberto Delgado y le dijo, oiga Roberto, yo creo que usted debería cambiarse a un par de locales que yo tengo en el centro de la ciudad. Buen vendedor el Alberto. Oh, absolutamente. Y dimos a ver este local y realmente fue mejor para nosotros. Claro que teníamos un problema, que este local teníamos que pagar el doble. Y le fui a consultar yo sobre cambiarme ese local al señor León, que fue gerente de ventas de Arte Práctica y que fue mi jefe. Y el homero nos dijo, váyanse, no sean maricas, hombre, váyanse a ese local, les va a ir bien. Dupliquen el precio de los muebles, porque lo que están vendiendo parece que los muebles fueran robados. Dupliquen el precio, ahí van a ganar más dinero. ¡Y fue tanque! Eso hicimos y nos fue muy bien. Saludo al doctor Alberto Delgado, me sacaba a mí las muelas del Alberto Delgado. Papá y el almuerzo Delgado, hijo, me arregló los dientes. Grandes odontólogos aquí en la ciudad de Cuenca. Y justo el local en donde ven, es la casa que tienen ellos aquí en el centro. Otra forma de ir conociendo el centro histórico de Cuenca para quienes no son de aquí. Vendrán a tomarse fotos. Bueno, estamos en la oficina de Roberto. Y como buen gerente colineal, o sea, si uno ve desde los muebles, el mega escritorio, que es el auténtico escritorio de gerente colineal. Y yendo a ese punto, Roberto, ¿qué pasaba por su cabeza? ¿Cómo se le dio? ¿Cuál fue el proceso de marketing creativo, el estudio de mercado que usted hizo para decir, pongámosle a la empresa colineal? Dijimos, oiga, ¿por qué no hacemos algo como la palabra colonial? Parecía muy antiguo. O lineal nos parecía muy moderno. Y lo bien, hagámosle colineal. Es co de colonial y el lineal de lineal. ¡Wow! Y salió el nombre de colineal. Después de todo lo que usted ha pasado, ¿cuál es un tip que puede dar a los emprendedores en torno a su propiedad intelectual, en torno a su marca? Yo creo que las empresas tienen que trabajar más que nada en su marca. Nosotros, por ejemplo, a partir del año 80, me parece, empezamos a trabajar metiéndole todo el empeño en cómo hacer que nuestra marca sea reconocida. Y entonces gastamos en la publicidad, en el vistazo, en la revista Diners, para darle un grado de riqueza a la marca. Diners no era cualquier revista. A ver, marcas que impactan de su época. Exactamente. Fauta pagada a mí mismo, ¿no? Claro que sí, por supuesto, sí. Me acuerdo una frase en alguna charla que estuve de usted que dijo, La venta empieza cuando el mueble se va. Porque el lema comercial de colineal es, para toda la vida. Esa oferta de valor es importantísima. Para nosotros comienza el compromiso, el trato que la persona compra. Tenemos un deber ético y moral, y sobre todo de marca, que el mueble tiene que ser para toda la vida, definitivamente. ¿Podemos ir a conocer su fábrica, Roberto, para ver cómo es la movida? Sí, claro que sí. Vamos a conocer dónde se hacen los mejores muebles del país. Salíamos y veíamos que le han puesto aquí este cuadro. ¿Qué conmemora esta fotografía? Tomamos nosotros en el año 80. Están los empleados con los que iniciamos. Está mi papá y mi mamá. No sé por qué están al extremo. Será por sus sencillas que tenían. ¿Usted dónde está? Yo estoy aquí, corbata y... ¿Y un gocho entero? Imagínese. Basta. Hay uno nota que está con un personaje distinguido, cuando en vez de cuadros, tiene esta cantidad de reconocimientos. Pocas veces he visto una oficina que tenga tantos acuerdos de méritos empresariales en la ciudad de Cuenca. Si bien es casi como el álbum de cromos del mundial, creo que tiene todas las cámaras habidas por haberla en cuenta. Este es una especie de cuarto creativo. Uno que no sabe de negocios, dice que el negocio es soplar y hacer botellas. Pero siempre hay procesos importantes. Y aquí es en donde ven las siguientes temporadas. Cuéntenos, ¿qué tienen aquí, Roberto? Cuarto de diseño, donde se van creando todos los muebles que vamos a hacer la próxima temporada. Ahora estamos trabajando para el próximo año 2022. A los proveedores del extranjero, europeos y norteamericanos, les preguntamos nosotros, ¿cuál va a ser la tendencia para el próximo año? Y ellos nos responden, estos van a ser los colores. Oiga, súper cómodo este. Este ya no es el mueble de la abuelita, este es un mueble para mí. Vamos a ver el proceso. Estamos en una parte donde veo muchas telas. ¿En qué parte estamos, Roberto? Aquí llegan las compras, el exterior. Aquí tenemos un stock para 4 o 5 meses. Ahora vamos a ver cómo comienza el proceso aquí. Y recuerden que siempre que estamos visitando Cuenca, y para quienes no son de la ciudad, una de las paradas obligatorias es el helado de mandarina de Monte Bianco, que es una forma de expresar cariño a la gente y la forma en la cual en las empresas festejamos siempre los cumpleaños expresándoles cariño a todos nuestros seres queridos. El siguiente paso va a un plotter, en donde el plotter se imprime este papelito blanco que está arriba. Vayan a ver el marcas que impactan de la empresa Tattoo de ropa ecuatoriana. Me hace súper curioso, el proceso es sumamente igual. Y en este punto sigue igual que en Tattoo, le ponen telas abajo. ¿Y qué es lo que hacen a partir de esto, Roberto? Ellos cortaron esta capa con esta maquinita, esa mega tijera. Cortan y luego tienen ellos sus partes de los muebles y lo que hacen luego es clasificar el producto para que sepan cómo coser. Nosotros tenemos aquí un stock de muebles que están cortados primero y luego las cosemos. Hemos pasado allá, ¿cierto? Vamos. Aquí tenemos ya entonces un hecho combo. Él los llama las guaguas. ¿Cuántos empleados tienen ustedes en Colineal? 400 personas en la fábrica y alrededor de 200 personas más en lo que es la parte comercial. Una vez que tenemos la guagua, la cortada, pasan acá para ir miendo. La costura. A ver, estamos con Ana. Usted, Ana, es la artista de las texturas. ¿Qué está aquí cosiendo? Estoy pespunteando un cojín espaldado. Esta es la siguiente parte del proceso. Está la tela unida, ya no es un rompecabezas, únicamente para ir a platapizar. La actividad industrial genera impacto ambiental que en lo personal siempre buscamos en las empresas es preguntarle ¿qué están haciendo para compensar ese impacto ambiental? Colineal a la larga utiliza mucha madera en donde cortan bosques. ¿Qué hacen ustedes en torno a este tema para compensarlo? Nosotros no utilizamos madera de bosques naturales. Toda la madera son de bosques sembrados para este fin. Todo esto viene de Chile y de los Estados Unidos que son los países que están muy adelantados sobre todo en la explotación de la madera. Lacas, disolventes, diselladores, son a base de agua. No contaminan el ambiente. Tenemos un bosque protegido en los altos de Cañar. Cuidado todos sus páramos, lagunas. ¿Cuántas hectáreas de bosque tienen? 130 hectáreas. ¡Guau! Es interesante lo que dice Roberto. Walter Betancourt de Pintulac tienen en su empresa el mismo proyecto. Comprar hectáreas de bosque y protegerlo. Oiga, y esto que parece piscina, ¿qué es esta movida? Esta es una colchadora que nosotros la utilizamos para hacer dos cosas. Una para hacer las colchas para las camas y la otra para coser también los muebles. Tiene una doble función al final. Tiene la virtud de esta máquina de hacer cosidos muy precisos. ¿Dónde venden una de estas? Esto venden en los Estados Unidos. Se sugiere a la gente, viajen a las ferias. ¿Qué tip da usted en torno a los viajes y las ferias? Esa ha sido la vida de Colineal, ¿no? Esa es una de las cosas valiosísimas. Fuimos a la primera feria, me parece que a los cinco años de haber puesto la empresa. Y ahí descubrimos entonces qué negocio estábamos metidos. El mismo consejo Roberto nos da, por ejemplo, el Alfredo Peña, vayan a ver su capítulo de Graiman. Ahí es en donde uno encuentra estas cuestiones que normalmente no están en Fivec. Este es un área de diseño donde se hace la primera vez el prototipo, el primer mueble. Aquí es donde probamos los colores, aquí estamos probando los materiales, hasta aquí estamos probando los diseños. Ahí, por ejemplo, están haciendo un mueble totalmente nuevo. Son los especializados. Es un pequeñito taller de tapicería como el que nosotros teníamos cuando empezamos. Vamos a la prueba. Dele, dele, dele. Pero ciencia con comodidad. La voy a lanzarme como si estuviera en mi casa. Dele, 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 dele. A ver si se revientan las costuras. Oye, súper confortable. ¿Y este qué es? ¿Más sofá cama? Chase Long, como le llamamos. Ah, pero tiene un sofá cama aquí. Es súper pepa. Y después de todo el proceso que hemos visto, llega a tener un mueble cortado y cocido listo para tapizar. Es decir, que nosotros podríamos tapizar este mueble aquí ya con los otros elementos, con el casco del mueble, con la madera y todo eso, demora cuatro horas de salida. ¡Guau! Comienza el proceso a las ocho de la mañana y hasta las once de la mañana, doce máximo, y el mueble está totalmente empacado y terminado. Un carpintero artesanal, ese mismo mueble, ¿cuánto tiempo le puede tomar? Unos quince días a veinte días de hacer el todo. Habíamos terminado ya de grabar esto, pero me olvidé que Roberto me ha dado uno de los consejos de pareja más valiosos de mi vida. Y quisiera, por favor, Roberto, que le dé nuevamente consejo a nuestros YouTube videntes y a Leste Vita, que también anda buscando el sendero del amor. ¿Qué consejo puede darle alguien en torno a la pareja? Cuando busque la pareja, siempre piense que puede ser para toda la vida, como el eslogan de Colinear. Y segundo, repetiré un dicho que dice un amigo mío, no es tu culpa si tus padres son pobres, si es tu culpa si tus suegros son pobres. ¿De dónde consigue la madera? Esto viene de la otra fábrica de Colinear. Todas estas piezas, que son muchas piezas, cada una, lo que ellos hacen es ir ya colocando cada una de las piezas, ¿sí? Otras personas lo que van haciendo es poniéndole las telas, le van forrando, otro le va poniendo el resorte, ya le va poniendo la esponja. Ya no te aparece. Ya casi está terminado. Aquí ya le está poniendo seguramente las patas, le empacan una parte. A mí ya me parece increíble como en cuatro horas pasan de tener un trocito de madera sueltas a tener ya un mueble armado. Esto es madera sólida. He oído el MDF. ¿Cuál es la diferencia entre esto y el MDF? Es una madera sólida del árbol. El MDF es un tablero hecho con las partículas de la madera. Todo lo que se puede botar, todo lo que se puede desperdiciar, se vuelve a hacer nuevamente un tablero. Es una madera reprocesada o procesada. ¿El producto final, eso influye en la calidad? Mejora la calidad, porque hay productos que deben ser específicamente de madera sólida, porque la estructura del mueble es de hecho de madera sólida. Pero ya las partes que adornan al mueble ya no son hechos de madera sólida, son hechos del tablero. ¿Es un mueble? Este es un sobacama. Perdona, se ve súper rápido. Yo me acuerdo que yo sufría cuando iba a las fiestas, cuando me tocaba dormir en sobacama, pero un despelote. Pero aquí es Sebas de Juan. Y hoy tenemos que felicitar a uno de nuestros oficiantes, Dati, le acaba de salir en Líderes, aquí en Estevita les va a poner la portada, los cuales, como empresa de facturación electrónica, contribuyen también al medio ambiente en que decidimos de botar papel a la loca. Y que es algo tan sencillo, desde 25 dólares al año tengamos facturación electrónica y en vez de estar mandando en un motorizado la factura por correo electrónico y tenemos un seguimiento con un gran user experience del cobro y todo lo que se necesita hoy en el mundo moderno para emprender. A ver, está curioso cómo se hacen las mesas también. Llegan allá las maderas y los chicos de pulen le hacen todo que quede pepa y queda algo más o menos como esto. Ahí le estaban poniendo el tinte, el color de la madera. Este va a ser un mueble blanco. Luego le dan un sello y luego la laca. En este túnel tiene unas cámaras aquí de secado. Los muebles salen y le empacan allá. Aquí antes de darle la laca le lijan un poquito. Lo que hacen ellos es quitarle la aspereza lijándole. Ya queda pepa. Ya es diferente. Sí. Ya no tiene aspereza. Sí. Otro obrero le da la laca ya. Está empacando los muebles y se va al camión. ¿Y esto dónde compró? En Alemania, en las ferias. Otro de los beneficios de ir a las ferias. Ahora vamos a ver la máquina más loca que he visto. Si ustedes ven, tiene unas cosas. Sale desde arriba ese conducto ¿Para qué tiene desde arriba esas cosas? Esa es la absorción. Toda la viruta y el polvo que se genera en el proceso se va hacia acá hacia acá en un silo. Ahí se recoge todo el polvo. ¿Cuál es la función de esta máquina? Tenemos en un solo tablero de aglomerado dibujamos, por decirlo así, todas las piezas que conforman una sala. Hace que la fresa pase por todas estas piezas. Se trasladen todas las piezas necesarias para la construcción de una sala. Y siempre el tema de seguridad es importante. Si ven esto es un haz de luz que si alguien pasa a la parte amarilla la máquina se para para no cortarse el dedo entendería yo. Les sugiero leer el libro La biografía de Steve Jobs de Walter Isaacson. Ahí ve el papá de Steve Jobs era un carpintero y la principal lección que le enseñó es lo que está haciendo Roberto en Polineal. Ojo con los detalles. Estos detallitos como tiene una máquina solo para poner un lado de la madera son esas cosas que rematan calidad. Si ustedes ven luego en el iPhone es como esa personalidad del papá de Steve Jobs se pasó acá y en Cuenca tenemos una marca que tiene el mismo enfoque en los detalles. Ya. Wow, es una locura esto. Armado atrás del Estevi también todo lo que hemos visto de cómo se hace un mueble colineal. Después de esto quede loco y que se haga tan rápido y tan bien hecho y de ahí para los camiones al centro de distribución al centro logístico de Suy Tuyin. Vamos pues a ver el centro logístico. Y para quienes tengan curiosidad sobre Roberto Maldonado padre en la foto 4K ¿Cuál es la principal lección que este hombre le dejó a usted para la vida? La constancia en el trabajo. Mi papá era un hombre muy trabajador. Yo nunca tuve el gusto de verle a él acostado en la cama sino solamente cuando se murió. Él se levantaba creo que a las 5 de la mañana a trabajar y acostaba a las 11 de la noche. Yo nunca le vi en la cama nunca. Y la principal lección de su madre que ayer era muy comercial muy comerciante comprando cosas y vendiendo cosas. Pilas. Pilas. ¿Cuál es como Roberto esa principal lección que usted quiere dejarles a sus hijos y nietos como esa huella de ADN de la familia Maldonado? Oiga que sean buenas personas yo creo que eso es la parte más importante porque no busquen el éxito por el dinero sino busquen ser unos buenos ciudadanos unos buenos empresarios sean unas buenas personas. Y ahora que estamos en las oficinas centrales vemos el primer logo de Colineal. ¿En qué años hizo la transformación? Pues en 1976 ese lo hice yo mismo personalmente. Eso no he dicho por ninguna agencia sofisticada o pelucona de ahora. Esta sí hizo la agencia sofisticada. Eso sí de hecho ya por personas. Tip a los emprendedores tampoco aconsejo si estás emprendiendo ahorita es costoso hacerse una marca porque un buen diseñador cobra 1.200 dólares más o menos registro de marca son 400 dólares y cuando uno está emprendiendo 1.600 dólares es gasto billete que si es que tienen para hacerlo inviértanlo. Es mejor producto mínimamente viable hacer uno mismo la marca y lo más importante salir al mercado a ver si es que están ofreciendo pegas. Esto es el concepto del producto mínimamente viable lo encuentran en el libro de la metodología Lean Startup de Eric Rice. Ahora llegamos al centro logístico colineal que aún no cree que está en Estados Unidos en las bodegas de Jeff Bezos de Amazon pero no. Estamos en Shuin en la provincia de Cañar. Cuéntenos Roberto ¿cuál fue la razón de decidir a ver no tenemos que salir del parque industrial de Cuenca vengamos acá? Bueno en primer lugar la empresa creció más de lo que parte física que nosotros podíamos manejar decidimos comprar una propiedad que nos pueda albergar todos los productos que necesitamos para entrega inmediata esta propiedad tiene 100.000 metros de terreno construido a 10.000 metros de bodegas con proyección hacer otros 10.000 metros en los próximos 5 años ustedes lo que hacen es de donde vinimos de la fábrica generan los muebles todo viene acá y de aquí se distribuye incluso a Perú y a Panamá a todos los albacines donde tenemos nosotros nuestros negocios vamos a ver pues cómo están al paquetar las cosas venga venga ¿y esto dónde se compró? es parte de nuestros viajes de nuestras ferias una de las cosas Roberto que personalmente más admiración me causa en una empresa es cuando dejamos de hacer únicamente cosas buenas en el Ecuador sino que esas cosas buenas las empezamos a vender al mundo y ustedes están ya vendiendo a Perú y a Panamá con sus propias tiendas ¿cuál es para usted el reto más importante para un empresario de dar ese salto a otros países? y esa recomendación que nos puede dar todos los empresarios progresistas creo que tenemos ese sueño de exportar cuando comenzó la presidencia del correísmo podía ser una situación peligrosa para nosotros decidimos ir a Panamá y Perú ¿el porcentaje de ventas de colineal cuánto representa exportaciones? aproximadamente del 10 al 12% Roberto me contaba usted en el carro que hace un par de años usted se mandó dos años a Houston hace 20 y pico de años ¿cómo carajos hizo para dejar encargando a este monstruo de empresa? colineal era una pequeña empresa consolidada y mi hija quería ir a estudiar inglés en Houston ella dijo papi me voy a vivir en Houston voy a aprender inglés que es necesario para nosotros y usted que dijo yo también voy y nos moríamos de mí a todos ¿qué pasa si nos vamos todos a vivir en Houston? si ustedes dicen todos sí nos vamos pero si uno de ustedes dice no nos quedamos todos dijeron vamos hijo de tanque fue una linda experiencia que yo me tenía que ir debía tener un buen gerente financiero contratamos a un economista Paul Vázquez muy reconocido muy buen nombre tiene una muy buena pinta casi como les evitan así exacto y creo que ese ha sido uno de los asientos que yo he tenido en la vida de escoger buena gente ¿y cómo le fue a colineal esos años que usted se fue? perfecto ellos hicieron mejor que yo todas las cosas sobradamente ahí uno se da cuenta entonces que el delegar es un éxito creo que es un ejercicio de ego para nosotros los empresarios de decir hay alguien que puede hacer lo mejor que nosotros en el caso nuestro hemos hecho caso cantidad de consejos que nos dan los libros ¿cuál es su libro favorito de negocios que ha leído? los libros por ejemplo de producción por ejemplo ahora estoy metido todo en el del marketing digital vende bonito bueno bonito y carito ya Roberto nos dice que aparte las estructuras han hecho ustedes mismos aparte de la empresa que además se han puesto una pequeña fábrica de esponjas uno ve la pequeña fábrica de esponjas por favor muestra toda la locura que hay aquí atrás y estamos con Paul que Paul es el maestro esponjero podríamos decir el experto de la esponja con la movida ¿cómo carajos se hacen esponjas en Ecuador? aquí entran los químicos acá tenemos otros tanques pequeños silicona agua todo esto entra aquí carga se mezcla todo y arroja un líquido en ese molde de aquí este parece un queso chonta el de allá está lisito y está medio rugoso esto tenemos que esperar un día o dos días oiga rico aquí pegarse una cejita pero si se pega usted una siesta en media mañana ¿sabes? porque está viendo el jefe dice que no diga la plena yo si pego una cejita aquí Roberto aprovechando un tema más a mí me sabe pasar esto terminamos de grabar me estoy acordando después de dos días todas las cosas por suerte ahorita me estoy acordando hace rato ¿cuál es un consejo que nos puede dar en torno a las empresas familiares y los protocolos familiares? ¿sirve de algo esta pavada? definitivamente sirve un protocolo significa las cosas quieres hacer tú vas a hacer en el futuro la única forma de que todas las cosas queden en regla que nosotros que somos la primera generación mis hijos van a hacerse cargo de la segunda generación es importante que todas las cosas queden claras para que no hayan problemas que sepan cómo tienen que desenvolverse en el caso de colonial por ejemplo delegar manejo propio de la compañía a gente externa creo que eso baja mucho las tensiones que puede haber en la familia por ejemplo y si alguien de la familia dice yo quiero ser gerente financiero ¿puede hacerlo o está bloqueado? no puede ser de darse el caso tiene que él superarle al candidato externo para competir como uno más tiene más bien una desventaja el profesional de afuera tiene que ser mejor y superior a los que está proponiendo la familia colineal hoy 2021 cumple 45 años y creo que una de las cuestiones más importantes en torno a que una empresa trascienda a su fundador es esto de los protocolos familiares lo principal es simple impacto saber vender ayudar a la gente cuidar el medio ambiente pero sin un protocolo familiar a la tercera chaula fan si quieres triunfar en los negocios tienes que enfocarte en el cliente que es al final más importante y es el que al final nos da de comer a todos salud por los 45 años de colineal salud bueno y llegamos al nuevo bebé de colineal Roberto Maldonado este vendría a ser ¿qué número dijo suyo? el 18 hijo de tango y realmente el concepto que se ve aquí y es otra cosa me hace mucho acuerdo a ciertos almacenes de los Estados Unidos está gigantesco si ven la toma son tres pisos de exhibición aquí le quería hacer una consulta en torno a cómo pensar como emprendedores Roberto normalmente los locales de muebles tienen locales más pequeños 300 metros cuadrados ¿cuántos metros tiene aquí y por qué algo tan grande? tres pisos más dos de parqueadero subterráneo alrededor de seis mil y pico de metros cuadrados los cuatro mil son exhibición le voy a hacer un par de preguntas millenials de lo que normalmente tenemos de percepción de colineal la primera la primera percepción que tenemos es de que uno compra colineal algo súper chévere pero que se demora una semana en llegar ¿cómo está el ofrecimiento de eso actualmente? tenemos desde el rato la capacidad de que cualquier persona que venga e ingrese a este local puede esa misma noche estar disfrutando en su casa con su producto primer mito descubrir segundo que colineal normalmente la marca de la abuelita son temas mucho más clásicos van a venir gente joven aquí los milenios precisamente y van a encontrar un producto que está en onda que está de moda cuando vengan se van a dar cuenta y hay productos que están tremendamente de moda en cualquier parte del mundo antes de ir al tercer mito demos una vuelta para ver cómo están estas cosas para milenios pero esto sí es algo que uno nota que es una renovación de diseño que es el detalle en metal son totalmente modernos a precios aquí tiene usted otra decoración pero ya son esas mesitas más modernas para las suites y creo que este es el ejemplo de un nuevo diseño que hay en colineal la abuelita tenía el otro que era en otro tipo de madera con cosas así entonces segundo mito desmitificado cuando nos reciben en una empresa no podemos llegar con las manos vacías y esos característicos los ecuatorianos hoy le hemos traído a Roberto para que inaugure con broche de oro la nueva mega tienda el nuevo shumir tacao el cual es hecho del ron canuto que es el aguardiente refinado de lo mejor que tenemos en el Ecuador mezclado el mejor cacao del mundo y un café que es un café que tiene el archicrespo en Yunguilla que está ganando varios premios internacionales que esto es una joya en el paladar justamente para esos festejos chéveres entonces Roberto muchas gracias muy amable Nicolás parte de los grandes éxitos que se vengan de esta nueva mega tienda igualmente nosotros tenemos aquí unos productos tan hechos con una calidad y un diseño espectacular síganme por favor vamos a ver ahora introducimos una novedad que es una cartería a la gente que venga descanse pruebe los productos pruebe los muebles y si va a ver cómo pegarse un chacuito seguro aquí puede ser tomado una cerveza una copa de vino y un ambiente espectacular con wifi puede sentarse aquí en la barra normalmente todos los almacenes de muebles dicen prohibido sentarse aquí como estoy con el dueño yo ya me senté pero cuando alguien venga sí puede sentarse no más todo el mundo puede venir sentarse probar acostarse puede dormirse una cejita lo que guste todo está permitido menos lo que está prohibido ya saben que no pueden venir a hacer eso es 17 dólares viazones pero eso es otra historia Roberto la tercera percepción milenial en torno a colineal juego de sala el juego de comedor y el del dormitorio necesito mínimo 10 mil dólares en colineal va personas a encontrar productos desde 3 mil dólares los tres juegos juego de sala comedor y dormitorio por 3 mil y puede encontrar también otro producto de 4 mil 500 otro producto posiblemente de 10 mil dólares aquí tenemos para todo bolsillo cosas que me llaman la atención disculpen soy medio curioso me gusta ir entendiendo hacia dónde van los negocios veo que tiene alfombras hay colgadas lámparas sillas tiene flores tiene espejos tiene cuadros tiene sábanas qué está haciendo colineal no era usted de una mueblería colineal dejó de ser una mueblería somos de este rato los otros una compañía que vende todas las cosas para el hogar muebles accesorios bueno y estamos en reclinable mecánico y Roberto dice no a mí me gusta el eléctrico digo no vean esta movida acá está el botón y ahí va y si haces esta cama pero bueno en esta última parte aprovechando el tema eléctrico y tecnología en torno al e-commerce ustedes se montaron ya en el tren del e-commerce hace algunos años ¿cómo les fue en la pandemia? bueno fue una salvación en la pandemia el e-commerce nosotros no imaginábamos que íbamos a crecer tanto en el año 2020 ¿cuál es un tip que usted podría dar para los jóvenes emprendedores tan con sus locales comerciales en torno a cómo ir haciendo ese paso? una obligación que tienen que dar todos los emprendedores de poner una tienda virtual las tiendas físicas yo creo que en el futuro o van a ir disminuyendo o van a ir desapareciendo el e-commerce es este rato el corazón del desarrollo nuevo un tema de e-commerce la mejor solución que yo encontré fue Payphone soy fan de esta empresa desde el año 2018 desde el 2020 son los eficientes de marcas que impactan ¿y qué es lo chévere de esto? uno entra al App Store se baja la aplicación aquí pone que quiero cobrar 50 dólares a tal persona genera el link de pago lo manda por WhatsApp a la persona que los recibe pone su tarjeta de crédito y así de fácil te pagan ya no necesitas ir al banco ni un POS ni nada Payphone son maravillas del mundo moderno Roberto conectando esta idea de que ya no son una mueblería sino que son una empresa de soluciones para el hogar en donde tienen todo normalmente esas empresas tienen muchísimas cosas si no es el 100% importado que no está mal importar hay cosas en las que el resto del mundo es más competitivo que nosotros que queremos exportar desde el Ecuador hay que estar abierto a eso le consulto en el caso de Colineal que porcentaje es hecho en Ecuador y que porcentaje es importado en este almacén 85% de los productos son nacionales y el 15% son importados y hoy que hemos pasado desde donde empezó hasta el último de su guagua de la empresa Roberto cuéntenos que es algo que podemos esperar de Colineal para la siguiente década nosotros quisiéramos consolidar este modelo de negocio que tenemos el pasar de una mueblería a una empresa de soluciones para el hogar con accesorios tener los almacenes de este mismo modelo en todo el país nos va a tomar entre unos 3 o 4 años y luego por supuesto consolidarnos en el Perú y en Panamá Roberto me acuerdo una vez que empezamos a viajar de la asociación de jóvenes emprendedores y el Andrés Robalino nos decía verán no serán mudos cuencanos tenemos un defecto cuando vamos a Quito y Guayaquil estamos calladitos no decimos nada medio ahuevados hablarán no serán mudos y realmente una de las cosas que tenemos que hacer los cuencanos es ese salto a los mercados de Quito y Guayaquil son el 40% del PIB cuenca del 5% del PIB ¿qué consejo puede darle un joven emprendedor? primero que nada que no tengan miedo no se ahueven que no se ahueven ya si es que me utilizo no hay que decirlo no no creo que los cuencanos tenemos los suficientes méritos en su mente nosotros no tendremos las carreteras que tienen en el norte del país pero tenemos un empresariado industrial en la zona del azuay que realmente tiene capacidad para conquistar su mercado yo creo que los azuayos sobre todo debemos conquistar el mercado del norte del Perú que está dotado hoy hemos conocido la historia de una empresa ecuatoriana que a mi criterio representa el sueño ecuatoriano que venir de un origen sencillo sin contactos y con esas ganas de salir adelante ha llegado a crear un imperio del mueble cuencano no solo en el austro del país sino internacionalmente la historia de un contador que en una generación cambió la historia de los muebles en su ciudad y en el país es definitivamente una cuestión a la cual debemos replicar y tomarla como modelo a seguir en otras industrias colineal es un orgullo de empresa bien hecha en ecuador en donde invierte mucho en marca mucho en marketing y que adicionalmente está muy preocupada del medio ambiente con estas cuestiones de compensación que hoy en día son tan importantes en el mundo si es que nacimos en un país pobre y corrupto no es nuestra culpa pero si es que morimos y este ecuador sigue siendo pobre y corrupto eso sí va a ser nuestra culpa este vítima 36 programas 36 bolsaceras salud